Manzana, guayaba, uva, pera, ¿qué van a llevar? ¿Qué le damos? A sus órdenes. Ve a una, pera, tico. Ya. ¡Sena amarillo! Así, hija, porque si no se va a caer. A sus órdenes, ¿qué van a llevar? ¿Qué le damos? ¿Quieren manzana, guayaba, uva, pera? ¿Qué van a llevar? A sus órdenes. Traigo a un amor, y lo traigo tan adentro, que hay momentos que no siento, donde tengo el corazón. Traigo a un querer, tan adentro está de mi alma, que he perdido hasta la calma, de querer a esa mujer. A esa mujer, yo la quiero como quieren, como quieren esos hombres, que son puro corazón. A esa mujer, yo la quiero como quieren, y hasta por mi buena suerte, soy el dueño de su amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!